Fabricio Valarini, quiero que tengas una hermosa tarde y espero que nosotros te la podamos brindar. ¿Cómo estás? Feliz, feliz. Un científico en Argentina es sinónimo de felicidad. Ahora, Fabricio, ¿qué se siente compartir con luminarias de esa índole como las que están aquí en esta mesa? Yo llevo aquí y mi radio, o sea, mi cara se transforma en una sinergia. Yo lo noto, estás naranja. Fabricio, vos que has conocido grandes mentes contemporáneas a partir de tu trabajo como neurocientífico, biólogo y todas las cosas que estás a la vez. Eso. ¿Nosotros qué lugar ocuparíamos? Un lugar muy alto. De esa jerarquía de grandes mentes que conoces. Yo creo que están ahí en el podio. Ah, caramba, vine a vos. Bueno, yo lo pensaba también. Medalla de oro, medalla de plata. Mirá que estuve con gente muy grosa. Sí, lo sé, por lo que te digo. Sí, sí, medalla de... Están ahí, están peleándola. Qué bueno, qué bueno. Bueno, fíjate que... Verán no puede ni agarrar algo. Acá estamos peleándola. Verán no puede tener ni un termo. Literalmente es nuevo el termo, llegó hoy. Voy a fallar, voy a fallar. Pero somos grandes mentes iguales. Bueno, nos ponemos ganas. Nos ponemos ganas, por supuesto. Bueno, nos especializamos en otras cosas. Fabri, me gustaría antes de arrancar con el tema del día de hoy que nos compete, que tiene que ver con el dengue y la vacuna del dengue, vinculado con que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arranca la vacunación. Antes de empezar por eso, quiero que Nico te traslade una afirmación que hizo hoy. Sí, me permitís. Y vos, como científico, ahora vos escuchás a Nico, después vamos a escuchar al médico y después vamos a escuchar a Fabri. Decirlo como lo dijiste. Decirlo como lo dijiste, textual. Lo que yo dije es que hay una recomendación de no trasladarte directamente recién comido a la pileta. ¿Por qué ese es el motivo? Porque cuando vos todavía tenés la comida dentro de tus órganos, dentro de tu organismo, sin procesar, sin haber hecho la digestión, cuando te metés al agua, esos órganos dejan de tener su peso natural y flotan por la presión del agua, por lo cual dificulta la digestión. ¿Estás jodiendo? Cada vez peor. Bueno, pero pará, el chabón es biólogo. No, no, bro, me mató la explicación de como un niño, ¿viste? Como la comida que se va muriendo. Todos flotan y tú también flotarás. Y adentro todos. Es decir que mi hija ya se murió, si no, ¿sabes cómo las cracho? No, la culpa es de ella, Nicolás. Está obvio. La culpa es de ella, Nicolás. Boludos, qué buen chamuyo me hizo. La culpa es de ella, la culpa es de mamá. Siempre la culpa termina siendo de mamá. Lo dijo Fabri. Así que estoy con vos en esta, Nico. Porque a mí no me decían la de, no sé, te vas a morir. Y me dijo, no, mirá, te pasa esto, esto y esto, te cae mal la comida. Y yo me dije, che, pará. Es una mentira total que nació hace muchísimos años. Vienen de nuestros abuelos. Claro. En la idea de tres horas que está marcada en nuestra genética de la historia. Tres horas que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. De hecho, se averiguó en la década del 60, la Cruz Roja mandó a hacer un informe para ver si tenía algo que ver y no tiene absolutamente nada. O sea, obviamente, si te comes un lechón y vas al agua, tenés más probabilidades que te agarren en digestión. Pero de ahí a morirte no va a suceder nada. No pasan mentiritas. ¿Aprendiste algo, Niki? ¿Cómo estás? Sí, finalmente terminando la razón. Porque si te comes un lechón y te metes en el agua, te va a caer mal la comida. O sea, no me lo dije. Si te comes un lechón, los hornos no flotan. Claro. Entonces tú, Luis, y la vaca llora. Y la vaca llora. Hecha esta aclaración con la autoridad y la legitimidad que tiene la ciencia. Me voy a cambiar mi vida para siempre, boludo. Eso es bueno. Queremos, por favor, Fabricio Guaralini, que nos hables del dengue. Vamos a hablar del dengue porque hoy el dengue a nivel mundial es un problema global. O sea, y cuando los problemas son globales, empiezan a aparecer soluciones. O sea, mal de muchos, el capitalismo dice, vamos, es esta. Hay un mercado. Hay un mercado. Acá hay un mercado. Cuando el problema es un nicho, por ejemplo, el problema es un nicho pequeñito, cuando las enfermedades agarran a poblaciones que están en África o en Latinoamérica o están relacionadas con la vinchuca, no aparece en la farma, no aparece en ninguna investigación, no aparece nada y esas enfermedades se vuelven endémicas y no hay soluciones. Ahora tenemos la característica de algo que lo vivimos todo el tiempo, que es el cambio climático. El cambio climático está afectando a todos los países del mundo y hacen que los trópicos se vuelvan más anchos, que la temperatura empiece a aumentar en determinadas regiones y empieza a haber en esas regiones más mosquitos. Entonces, el problema que antes eran para los países del trópico, sobre todo en América y en Asia, se empieza a extender a Europa y al sur de Estados Unidos. Como eso empieza a suceder, la población pasa a estar en peligro en un número ridículo. Hay 4.000 millones de personas con peligro de tener dengue. Por lo cual, esa situación, para los países que ya teníamos dengue, es una buena noticia. Es el gran Europa-Estados Unidos, mirá de quién te burlaste, ¿no? Claro, viejo, pero estamos cada vez peor. Entonces, empiezan a aparecer, primero, casos distintos. Por ejemplo, en Latinoamérica o normalmente en el mundo del mosquito que transmitía el dengue, es la de Zegyptis, pero empezó a haber una transmisión de otro mosquito en el sur de Europa. Por eso hay un enorme interés en contar esta noticia. ¿Qué la podemos asociar con la vacunación? Que empieza mañana en la Ciudad de Buenos Aires, empieza el registro, va a ser segmentado, arranca en adolescentes entre 15 y 19 años, pasa a un segmento de 20, 20 y pico, pasa después a un segmento de 30, 39, más de 39. No hay mucha información, no sabemos qué va a pasar. No, te puedo dar. No hay que dar una fuera. ¿Es solo, o sea, la división es solamente por edad o es si tenés, no sé, 30, 39 y tuviste dengue? En Capital es solamente por edad. En la provincia de Buenos Aires es en un rango más ancho, si entre 15 y 59 años. Ah, me tengo que mudar a provincia entonces. Pero tenés que demostrar haber tenido dengue. O sea, tenés que ir con un certificado, con un dato, algo, que diga, tengo dengue y que vivo asignado. Vas a demostrar la roncha, mirá. Fabri, escúchame, ¿esto se puede gestionar o no? No sé, yo no puedo gestionar nada. Sí, Fabri, escúchame. No tengo matércula, nada, sello, nada, no sirvo para nada. Fabri, vos conoces gente que podemos hacer eso. No, no conozco a nadie. Fabri, sí, vos conoces un montón de gente. Sí, pero nada es importante. Vamos a ser, yo te puedo. Vos sos científico, nada. Ustedes los conozco. No, escúchame, hablando en serio, porque estos son unos boludos. ¡Oh, otra vez! ¡Qué chabón, boludo! Me gusta que te distingas. Posta que no, si vos te querés dar la vacuna de manera individual, no se consigue. ¿Privada? Privada, claro. No hay ganancia. No hay ganancia, poniendo un billetito arriba del otro, porque sale como 40 lucas la vacuna cada dosis, no, 80, un poco más. 80 lucas cada dosis o 90, pero no se consigue. Está muy difícil, sobre todo en esta época, porque la vacuna se separa en dos dosis con una separación de tres meses. Entonces, el cálculo que hacen todas las personas es, si va a haber, ya empieza a haberse calor, empezamos a ver mosquitos, no lo vimos durante el invierno, pero empieza a ver mosquitos, suponemos que como no hubo ningún control de ningún mosquito y 90 fumigación en ningún lado, suponemos que en diciembre va a estar estallado de mosquitos, estallado de dengue. Entonces, ¿qué decís? Me voy a vacunar ahora y ahora quiere todo el mundo. Por lo cual, obviamente, eso sucedió. Yo que me di la vacuna en enero también estuvo explotadísimo de casos y era muy complicado obtener un turno de vacunación. Fabri, ¿vos te diste dos dosis? Yo me di las dos dosis. Dos dosis. No me generó nada. Hablo sobre la vacuna para dejar tranquilo a un montón de personas. Sabemos que la pandemia y los movimientos antivacunas han generado muchísimo miedo en la población. Argentina tiene récord de poca vacunación. Estamos abajo del 50% de un montón de vacunas que se daban habitualmente. Sí. Por lo cual eso es un peligro porque necesitamos inmunidad colectiva. En este caso, tenemos que recordar que la vacuna es una vacuna de una tecnología recontreperconocida. Tiene de 1850. Se generó la primera vacuna. Es la vacuna parecida a la rubiola. Es el virus atenuado o inactivo. Virus vivo. Es un virus que lo hacen, lo deja medio bobón. Entonces, te lo meten en el cuerpo. El sistema inmune puede reaccionar. Genera cuatro serotipos. Por eso es tetravalente. Sirve para las cuatro variantes de dengue que hay. Te va a servir para los dengues que están circulando acá en Argentina. Que es el dos y el tres. Pero también te puede servir para otros dengues potencialmente que pueden surgir o que puedas viajar. Y algo importante. La mayoría de las personas que tuvieron dengue fueron asintomáticos. Por lo cual, vos no sabés si tuviste dengue. Por lo cual, está bueno saber que no es solamente para las personas que ya tuvieron. Las personas que ya tuvieron y fueron asintomáticos y la pasaron mal, bueno, con más razón. Pero bueno, si estás en la duda o querés prevenir, hay que hacerlo. ¿Por qué es el rango de edades hasta 60? Porque no hay muchas más publicaciones que tengan que ver con la seguridad. Va a pasar, es una vacuna muy nueva, que va a pasar que dentro de unos meses aparezca el rango más amplio. ¿Y por qué es a partir del 15? No lo sabemos, porque tiene que ver con una distribución que hacen los ministerios. Se puede dar a partir de los seis años y algunos pediatras lo recomiendan a partir de los cuatro. Por lo cual, Dios, depende del médico. No me hagan caso a mí, yo soy biólogo, no tengo ni matrícula. Háganle caso al médico de cabecera que ustedes siguen o a la persona que puedan consultar que sea médico. Punto vacunas, hay que vacunarse si tienen la posibilidad. ¿Por qué cuento la noticia sobre el dengue? Porque acaba de aparecer una publicación muy interesante, una revista muy prestigiosa en Nature, que lo que indica es que aparece un nuevo antiviral. El proyecto es en ratones, pero el ratón es bastante parecido al humano, que lo que hacen es darte una única dosis cuando tenés el virus, cuando empezás a tener síntomas, y mediante una tecnología muy moderna, que se acuerdan las vacunas RNA, las vacunas más modernas, mediante una tecnología combinatoria que se llama CRISPR-Cas, que es edición genética en vivo, mata o corta la cadena de virus que vos tenés adentro de las células. El cambio es total, porque revierte la enfermedad muy rápidamente. Le puede servir de plataforma, se acuerdan que las vacunas de RNA están empezando a servir de plataforma para vacunas, por ejemplo, contra el cáncer, o vacunas contra esas otras patologías que no existían. Esto es lo que están planteando, es una nueva tecnología para ir contra otros tipos de enfermedades. Obviamente empiezan las etapas preclínicas, que ya las conocemos, fase 1, fase 2, fase 3, pero es una tecnología antiviral completamente distinta. ¿Por qué cuento esta noticia? Bueno, porque hay mucho interés en proporcionar, no solamente vacunas, sino tratamientos. Y eso tiene que ver con que el problema es global. ¿Se dan cuenta de lo que es haber estudiado? Lo que es un título, ¿no? La diferencia. Y luego cuando dijo que no tiene matrícula, relativizó toda la aclaración que hizo sobre lo que yo le pregunté. No tengo nada. Soy doctor de los que no sirven para nada. ¿Tiene un doctorado? Mirá lo humilde que es. El doctorado de la nada. No como otros. Fíjate lo que es la humildad de los grandes, ¿no? Qué distintos son, ¿eh? Qué distintos son, realmente. Después contame eso. Mándale un audio y preguntale a Golombé lo de los órganos. Dale, dale. ¿Se está dando risa durante media hora o durante dos horas? Cuando vos te sumergís en el agua, los órganos flotan, no están con su peso natural, por lo cual eso dificulta la gestión. ¡Ajé, regular! Por favor, por favor, para la tanda. ¿Cuánto oxígeno? ¿Flotan o no flotan los órganos cuando estás ahí en el agua? Y tú también flotarás. Todo flota el cuerpo. De hecho, no. No, pero estás con los pies apoyados. Sí, claro. ¿Viste que...? Los órganos están en su lugar. Soltá la idea, soltá la idea. Los flotas flotas, eso que parece goma espuma, en realidad son intestinos. Están hechos con intestinos de cerdo. Ah, son todos vivos ahora. Los chinos también flotan. Te voy a cagar a trompadas. Es realmente maravilloso el cuerpo humano, ¿no? Sí, sí. Esa es la reflexión. Y las conjeturas son alucinantes. Es cerebro. Muy buenas. Gracias, Fabricio Balanini. A ustedes. Ha sido un placer compartir este momento junto a ti.